Ata la Sarmiento se queda en la calle una vez más, intruso sale del aire, así lo confirma Pepillo Origel. Durante programa en vivo el conductor Juan José Origel confirmó la inminente noticia. Este miércoles el periodista de espectáculos Alex Caffey dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el programa de Televisa Intrusos saldrá del aire dejando en desamparo a Ata la Sarmiento. Sin precisar las razones, Caffey aseguró que Intrusos transmitirá su último programa el próximo 14 de junio. Cabe recordar que desde abril surgieron especulaciones sobre una posible salida del programa debido a bajos niveles de audiencia. El programa liderado por Juan José Origel, El Pepillo y Conestelaridad de Atalás Sarmiento quien antes acompañó a Patti Chapoy y a Ventaneando, ahora ha llegado a su inminente final. Es de mencionar también que el programa generó polémica, ya que todos sus conductores salieron de Ventaneando, siendo Atalás Sarmiento la última en integrarse al proyecto, teniendo como repercusión una ola de dimes y diretes entre sus compañeros por una supuesta traición. Ya que en una entrevista para una conocida radio, los conductores que embarga a Patti Chapoy, Lachoco, Daniel Bisoño y Pedro Sola asistieron a contar su verdad, recalcando que la periodista fue despedida por decisión propia, luego de haber tenido un encuentro con los productores de la televisora en competencia para buscar una oferta de trabajo más elevada. A su retorno, no se imaginó que quienes la vieran entrar divulgarían su visita y llegaría a oídos de sus supervisores, teniendo como respuesta la oportunidad de firmar contrato. Sin embargo, al negarse fue que no tuvo otra elección que salir. Pero hasta ahí no acabaron problemas, ya que luego de su renuncia durante las emisiones de Ventaneando, prevalecía el nombre de Atalá como sarcásticas indirectas, hecho que fue acabando con la paciencia de la conductora hasta el punto de utilizar las cámaras de su programa para mostrar su sentir con respecto a la situación. Entre lágrimas, confesó los motivos de su salida y además mandó un serio mensaje para sus ex compañeros. No se dice que ahora no son los mejores amigos, pero al parecer guardan una relación cordial luego de tanta polémica. Hasta el momento, ni la productora ni los integrantes del programa han comentado la información de Alex Gaffey, pero se espera una pronta respuesta por sus conductores, ya que serían los más afectados en cuestión. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.